Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Van descontre contrabando Y los demás no caben al mar y se mete a darse caña Poseído por el limbo ragatanga El DJ que lo conoce toca y no de las doce para Diego La canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se deje, ja, deje, 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 deje Deje, 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 deje A se deje, ja, deje, 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 deje 3, 2, 1, get it 3, 2, 1 No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Racafaria pro quitano Y los demás no caben al mar y se mete a darse caña Poseído por el limbo ragatanga El DJ que lo conoce toca y no de las doce para Diego La canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la goza, 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 y la goza. 3, 2, 1, get it 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1